Ya estamos con Sergi Fidalgo, director del Catalán. Es un placer, como siempre, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, como siempre, intentando desmontar las mentiras del separatismo con vosotros, que son muy persistentes. Bueno, antes de nada, la pregunta es obligada, como siempre, ¿cómo van las cosas por Mordor? Bueno, por Mordor la cosa está, como siempre, animadísima, porque quiere conocer que son separatistas. Otra cosa no, pero como son tan fanáticos, se quiere conocer que agitan las aguas. Bueno, ya sabes que Colau está haciendo esta especie de aquelarre con Yolanda Díaz. Va a montar una coalición extraña que no sabemos a dónde nos va a llevar. Ya sabemos que aquí los presupuestos han sido, al final, la gran excusa para que todos se peleen. O sea, que al final está todo animado, por desgracia, la animación no en sentido bueno, sino en sentido negativo, en sentido de romper, en sentido de atacar la convivencia, porque ni Colau, ni Aragonés, ni la CUP están por tender puentes, sino por romperlos, como siempre. Pero, desde luego, lo que más les gusta a los indepes y separatistas, Sergi, es la libertad de prensa. Eso es lo que llevan por bandera, ¿no? Sobre todo, es la leche, ¿no? Es decir, el periódico beta, un artículo del periodista Albert Soler, bueno, pues, por entre otras cosas, decir, claro, que en esa idílica república catalana, bueno, pues, no habría jaleos, no habría disputas, más que nada, porque estarían prohibidas, Sergi. Claro, es que aquí a la que te solidarizas con compañeros de profesión, automáticamente, pues, pasan este tipo de cosas. Claro, no olvidemos que el director del periódico es Albert Saez, ustedes a lo mejor no le conocen, pero Albert Saez fue el máximo responsable de TV3 y Cataluña Radio, un obra por la izquierda, y fue responsable de los medios, digamos, de la política de comunicación de la Generalitat en la época del tripartito de Montilla, pero con Esquerra, o sea, es un independentista pata negra, no hablamos de cualquiera. Ese señor dirige un periódico, teóricamente no separatista, como el periódico de Cataluña, y claro, pues, de vez en cuando se le escapan estas censuras, no ha sido uno, han censurado varios, ha salido el último, ahora en el catalán de aquí un rato sacaremos los otros, pero siempre que toca algún tema relacionado con Laura Borràs, temas muy molestos, de repente al periódico le da por no publicar los artículos de Albert Soler. Bueno, nada que no pase cuando el separatismo está por medio y la libertad de expresión está por medio. Y ahora también tenemos que hablar, Sergi, de la entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, es decir, que fue todo una auténtica locura desde el principio a fin, y ahora estamos viendo una ingente cantidad de insultos a Álvarez de Toledo, contra, ultra, autoritaria, demagoga. Estos son algunos de los ejemplos, los insultos que le han dedicado, bueno, pues a Cayetana Álvarez de Toledo, después de estar en esa entrevista de la TV3, que iba con pinganillo. Yo no sé si es que la entrevistaron en, yo qué sé, en otro país ajeno, en Reino Unido, no sé, o si la entrevistaron en España. Es una auténtica aberración lo que se está permitiendo, Sergi. No, no, Cayetana ahí tuvo dignidad, o sea, yo os explico un poco la historia. Cayetana, que no olvidemos, es diputada por Barcelona, por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo a opinar sobre política catalana. Cualquier español la tiene, porque Cataluña es tan española como Burgos o como Soria, pero, claro, en el caso de una diputada por Barcelona, aún más con más motivo. Bueno, pues Cayetana le invitó a la TV3 al programa fetiche del separatismo, que se llama Preguntas Frecuentes. Ese programa es avanzado por la noche, en la cual siempre hay guitarras, gente de la CUP, terroristas callejeros. Es un programa, digamos, de, venga, ¿a quién odia más España? Sale un sábado por la noche por la tele. Claro, Cayetana sacó un libro, han decidido invitarla, y Cayetana, que no se arredra, dijo, yo en las plazas duras voy. Y fue. Que le dijeron, te vamos a poner un pinganillo porque te vamos a preguntar en catalán. Y que dijo ella, perdone, aquí hay una lengua común que es el español, por lo tanto, yo voy a contestar en español, yo no voy a poner un pinganillo porque daría la sensación de que yo soy extranjera y de por eso me voy a poner un pinganillo. Yo soy diputada por Barcelona. Ustedes pregunten cómo quieran, que yo contestaré cómo quieran. Y no se puso el pinganillo. Claro, eso a gente como Pilar Rahola propició que esos insultos que tú has dicho, pues los soltaran. Claro, imagínate que estar en TV3, todo el separatismo ahí, se pusieron, no como gordo. Ya parecía aquello, yo que sé, la casa de los horrores, algo terrorífico. Estaban todos de uñas y Rahola pues se puso las botas de insultarla en Twitter, con ultra todo lo que has comentado. Pero si a Rahola ya de por sí le gusta atacar a quien no piensa como ella, no imagínate ver a Cayetana en TV3. Fue delicioso. Fue delicioso. Estos son momentos que os recomiendo que busquéis en redes, entrevista a Cayetana en TV3, seáis o no de Cayetana. Os gusta o no Cayetana, pero vale la pena mirarlo. Y continuamos con más noticias, Sergi, porque el separatista arzobispo de Tarragona reconoce ahora que la sociedad catalana está rota por el proceso. Joan Planella, pues recordemos, ha colaborado en distintas acciones con la ANC. Coméntanos un poco el tema de los arzobispos de la Iglesia catalana, Sergi. Claro, es que aquí resulta la Iglesia, la Iglesia católica que merece todos mis respetos. Totalmente. Una gran labor social. En Cataluña, la Iglesia, buena parte de la Iglesia, está con el separatismo. Eso no lo podemos negar. La Iglesia ha sido cómplice necesario de lo que está pasando en Cataluña y lo que está sufriendo toda España. No olvidemos, por ejemplo, como el monasterio de Montserrat es uno de los fetiches del separatismo ya desde la época de Puyol y antes. Claro, ese señor, ahora, digamos, el señor Planella, ser arzobispo de Tarragona, se queja de que, bueno, de que, uy, la sociedad catalana está rota. Claro, la sociedad catalana está rota porque tú, entre otros, han contribuido. Este señor apoyó, por ejemplo, cuando los momentos más complicados del procés, en el minuto 17-14, recordemos que 17-14 hacía referencia a 1714, cuando Barcelona cayó ante las tropas de Felipe V, pues que todas las campanas de los campanarios de las iglesias sonarán para pedir la independencia. Este señor apoyó eso y ahora se queja de que España, de que Cataluña esté rota. Oiga, está rota porque muchos feligreses catalanes que solamente quieren ir a la iglesia para defender su fe tenían que tragarse y hoy en día se tragan lazos amarillos en las iglesias, pancartas de libertad por sus políticos en las iglesias, soflaban separatistas en las iglesias. Por lo tanto, cierta parte de la iglesia, que no es mayoritaria, por suerte, pero que existe y que es muy fanatizada, ha contribuido a este clima de visión social. Por lo tanto, menos lamentaciones. Lo que debe hacer este señor es pedir al Papa la dispensa, retirarse de un monasterio e intentar expiar sus pecados y no decir ahora como si yo no tuviera nada que ver y Cataluña está dividida y hay que arreglarlo. No, no, está dividida porque mucha gente, como tú, lo hizo. Bueno, pero es lo que tenemos. Pero tú ya has dicho en Mordor nada es lo que parece, incluso la gente que parece que es que va de buena fe tiene un pasado. Bueno, Sergio, desde aquí te compadecemos que haces una labor de ingente tanto tú como tu medio en catalán.es porque desde luego no es nada fácil, absolutamente nada fácil, Sergio. Me hagas preguntar una cosita muy sencilla, muy rata. Sí, sí, claro, claro. Esta semana se acaba, vuelve la autónoma, se acaba esa asociación de jóvenes, valientes, constitucionalistas que hacen un par de semanas, van a hacer un mes, los intentaron lichar en la universidad autónoma, vuelven y vuelven para hacer un acto en defensa de la libertad. Habrá gente, habrá militantes de movos, de ciudadanos del Partido Popular y ellos que van a decir basta que toda España sepa que hay gente en Cataluña que resiste como la gente desacabada porque no olvidemos que en Mordor será terrible pero en Mordor hay luchadores por la libertad y hay luchadores que quieren acabar con toda esta pesadilla.